Bien, muy buenas tardes. Les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Hoy vamos a trabajar lo que es la creación de las tablas de contenido y también la incorporación de las tablas de ilustración. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el documento de Word, donde está la parte de los títulos, subtítulos que vamos a trabajar dentro del documento. Entonces, yo selecciono lo que va a ser el título y en el menú inicio yo tengo un conjunto de estilos. Si algunos de los estilos que están aquí ya predefinidos tienen las características que yo necesito, pues simplemente selecciono el título, lo marco y le asigno el estilo. Pero si voy a cambiar el estilo de la presentación, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a crear un estilo nuevo. ¿Y dónde creo el estilo? Le doy crear un estilo, hago clic sobre esa opción, coloco el título. Si yo quiero modificar las características, ya sea por el tipo de fuente, el tamaño, el estilo que quiero trabajar, si es negrita, cursiva, subrayado, si yo quiero de repente manejar otro tipo de espaciado, ¿sí? O separación entre párrafos, pues yo lo puedo hacer. Y luego de que ya tengo definido y claro lo que es el estilo, le digo aceptar, ¿ok? En este caso en particular yo tengo uno que cree que se llama título 1. Entonces yo selecciono y hago clic sobre el estilo que estoy aplicando. Luego voy a un segundo título, que en este caso sería un subtítulo como tal. Y entonces aquí ya tengo el título 2. Yo tengo que primero marcar todos los estilos, tanto los títulos, subtítulos como subtítulos generales, o sea dependiendo de si es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y yo voy colocando, incorporando el estilo. Entonces por ejemplo, aquí tengo otro que es bases teóricas y le digo que es título 2. Sigo explorando el documento y resulta que este va a ser un título 3, ¿ok? Un tercer nivel. Sigo con la exploración del mismo. Voy verificando que todos los títulos y subtítulos tengan el estilo seleccionado. Entonces ya llegué al caso de la figura. Entonces la figura yo voy a seleccionar todo lo que necesito que salga en la tabla de ilustraciones. Y lo que hago es que busco, por ejemplo, el estilo de figura. Que si no lo tengo definido, lo creo, como les dije hace un rato, ¿ok? Luego voy a buscar si existe algún tipo de otro elemento. Por ejemplo, aquí tengo figura 2. Y entonces aquí marco el estilo de figura, ¿ok? Separamos esto para que no quede pegado. Luego vamos a ir con los anexos. Entonces el anexo, por ejemplo, yo necesito que este anexo vaya aquí en negrita, ¿ok? Centrado. Pero no he creado el estilo del anexo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy aquí, te digo crear un estilo y coloco anexo. Entonces, una vez que ya tengo el anexo, le digo aceptar. Entonces ya tengo este estilo. Ahora me ubico al principio del documento, que es donde generalmente van a aparecer las tablas de contenido, de las tablas de ilustraciones. Voy a dejar una hoja en blanco, ¿ok? Aquí es donde voy a manejar la tabla de contenido. Yo escribo en la parte superior, aquí. Bueno, ahorita la regalo. Tabla de contenido. ¿Bien? Entonces, esta tabla de contenido que yo tengo acá, la voy a ubicar al principio. Voy a hacer clic aquí. Perfecto. Entonces ya tengo mi tabla de contenido. Mi tabla de contenido, vamos a colocarla aquí en esa entradita, ¿ok? O en índice, como ustedes lo quieran trabajar. Y entonces, estando aquí, en lo que voy a manejar como la tabla de contenido, ya va. Voy a incorporar el índice. Entonces, para incorporar el índice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy aquí al menú que dice correspondencia. Correspondencia, no, perdón. Referencias. Y en referencias voy a marcar la opción de tabla de contenido. En tabla de contenido, fíjense que tengo aquí más tablas de contenido, una tabla de contenido personalizada, porque yo puedo trabajar cualquiera de los estilos que ya está definido acá, pero yo lo puedo personalizar. ¿Por qué? Porque no va a ser título 1, título 2, título 3, sino que van a ser los estilos que yo creé, ¿no? Para determinar que en este caso fueron título 1, título 2, título 3. Entonces, aquí, yo me voy a la parte de opciones y yo voy a revisar todos los estilos que ya están previamente seleccionados, los desmarco, ¿ok? Para poder incorporar solamente los que yo utilicé. Revisamos todos, ya están blancos. Ahora buscamos cuáles son los que yo utilicé, que en este caso es título 1, que es el primer nivel, título 2, que es el segundo nivel, y título 3, que es el tercer nivel. Y le digo aceptar, y luego aceptar, y se genera automáticamente el índice, ¿ok? Con el sistema de hipervinculación. Pero ahora supongamos que yo necesito montar una tabla de figuras, o sea, una estructura de un índice de figuras. Entonces coloco índice de figuras, por decirlo. Entonces, en este índice de figuras, yo voy a centrarlo, ¿ok? Y luego, aquí abajo, voy a incorporar ese índice de tablas. Entonces, este índice de figuras, en este caso, me disculpan, me voy nuevamente a la parte de referencias, y en referencias le digo insertar tabla de ilustración. Y en la tabla de ilustración me voy a las opciones, y en opciones busco, que yo quiero trabajar es la figura, y le digo que me lo acepte, y luego le digo aceptar. Y automáticamente ya me salía el de la figura 1 y el de la figura 2. Pero yo quiero ahora sacar un índice de anexos. Entonces, ¿qué le digo? Índice de anexos. Ok, índice de anexos. Creo que me fui una abajo. Sí. Vamos a ver dónde está. Índice de figuras, índice de anexos, y vamos a ver. Ok. Entonces, estando en el índice de anexos, le doy el formato que yo necesito, y luego aquí abajo voy a incorporarlo. Entonces, me voy nuevamente a referencias, pero esta es una tabla de ilustraciones nueva. Entonces, aquí hago clic, tengo que decirle opciones, pero aquí va a trabajar es anexo, pero con otro indicador, porque en figura colocamos fue el literal F, ok, el indicador F. Y aquí vamos a marcar que sea un estilo, el estilo de anexo. Le decimos que lo acepte, y luego aceptamos. Dice que va a reemplazar esta anterior. No, porque son dos tablas de ilustraciones independientes. Y le digo que no. Y él me genera una parte que es el anexo A. Y aquí sigue manteniendo lo que es el índice de figuras, y aquí mantiene lo que es la tabla de contenido. Bien, esa es toda la explicación de cómo yo puedo trabajar, en este caso, tabla de contenidos y tablas de ilustraciones, manejando diferentes tipos de ilustraciones.